bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y en este vídeo por fin amigos estrenamos los cuatro prototipos defensivos en la base cuatro cañones destructivos la verdad que se ve bastante potente y el día de hoy lo vamos a estrenar con la flota de hammerman que siempre los lunes por ahí es un dolor de cabeza porque a veces viene difícil a veces viene fácil pero vamos a ver qué tal nos va con cuatro cañones destructivos yo te calculo que tendrá que no tendremos que tener tanto problema aunque hay otras configuraciones que tal vez son mejores puede ser dos dinamiter o dos destructivos puede ser que sea la combinación de prototipos ya veremos cuál sería la mejor ok pero el día de hoy quiero estrenarlo con cuatro cañones destructivos y a ver qué tal nos defendemos de la flota de hammerman un cañón destructivo lo voy a llevar atrás y el día de hoy amigos también otra cosa probando diseño nuevo recomendado por el amigo mario astor la que me ha recomendado este diseño para defender siempre el evento de la flota ok todos los lunes así que bueno de paso vamos a probar son tres cañones destructivos en la orilla de la playa y un y el cuarto cañón destructivo a las tropas que lleguen hasta el final del cuartel los que queden con vida ok así que bueno vamos a probar yo no tengo recuerden que yo no tengo estatuas azules en la defensa no tengo nada sí así que vamos a ver qué tal funciona este gran diseño ok vamos entonces arrancamos con la fase número uno que bueno ya saben fase número uno siempre viene recontra sencillita no va a dar ningún problema así que yo aprovecharé amigos para mandar saludos rápido a la gente que ha comentado el vídeo que subí esta mañana no así que vamos rápido cargar esos comentarios a ver últimos comentarios bien salió para el amigo héctor si un saludo gigante parece que yo lo combiné con su cas matones capitana hack pero perdés bastante tropa la verdad que si la prototropa amigos la verdad que yo esperaba mucho más de la prototropa pero bueno qué va a ser no vino tan copada como le esperábamos vamos amigos arrancando por la fase número 2 la flota número 2 y bueno ahí vemos que mete tanque matoncitos y los cañones destructivos bien el alcance que tienen los destructivos no perdonan tiene un alcance tremendo los cañones destructivos ahora mete un poco más de tanques guerreros y su quitas que no está nada mal pero también es un combo que va a palmar rápido más que nada las su quitas porque tengo los tres lc puestos ahí ahí está listo ya palmo salió para el amigo héctor salió para álex un saludo gigante por ahí se alfredo el bombi front line no me deja actualizar ya hice lo del bpn pero tampoco me deja uff que lío amigos la verdad que lamentable que no puedan actualizar tranquilamente el front line la verdad yo como les dije yo lo hice con la bpn y no tuve ningún inconveniente no sé amigos habrá que esperar si no de última tienen que esperar amigos que suban tendrán que revisar la tienda de tap tap porque en la tienda de tap tap siempre cada vez que sale una nueva versión o sea una actualización al 34 días ya lo sacan la nueva versión en la tienda de tap tap así que tendrían que ir a revisar capaz que esta actualización del front line ya también está en la tienda de tap tap para que usted la descarguen y la pueden descargar fácil para no estar actualizando ni nada de eso eso deberían probar saludo para enrique orbi también gracias por pasarte a saludar en el vídeo anterior saludo para alex por ahí se alfredo hace el vídeo con tropas de cuartel 15 así nos aconsejas acerca de cómo atacar saludos ok estaré sacando amigos como una guía de cuarteles por ejemplo cómo atacar en corte 15 6 7 18 19 20 hasta el máximo me parece muy buena idea así que saludo para alex y veré si puedo sacar esa serie ok como atacar en cuartel 11 aunque hay cierto grupo de cuarteles que se ataca lo mismo si por ejemplo de cuartel 14 hasta cuartel 17 hasta cuartel 18 se ataca siempre lo mismo después de cuartel 18 hasta el 20 hasta el 21 se está aquí igual y después del 21 adelante hay otras combinaciones mejores que van saliendo y bueno es me parece excelente edad bueno hasta ahora amigos muy tranquilo en la flota de jano me está así que está siendo muy tranquilo vamos a ver qué tal me va en esta fase número 4 y ya arranca metiendo guerreros y sucas sí sin problemas para empezar esto va a quedar rápido y ese suquito así que no aguanta nada aparte los morteros ahí y quedan troncazos muy fuertes vamos a ver que ahora mete críoñeras sucas y un poquitito de también un poco de fusileros nada mal bueno los lanzallamas y los lanzacohetes sí que le dieron durísimo le dieron a las suquitas ahora mete un poco más de fusileros granaderos una buena combinación ahora sí que entró granaderos y fusileros es bueno para hacer limpieza a ver cuánto le dure ok excelente ya palmaron todos los fusis ahora a ver cuánto aguantan esos granaderos y bueno hasta ahí no más es increíble tres cañones instructivo amigo en la orilla de la playa es una locura es una locura amigo enfrentarse a este este diseño para jano man se la estamos dejando difícil a hammer man llegamos amigos a la flota número 5 y a ver aquí qué tal nos va a ver otro saludito rápido para el amigo laureano black por ahí nos dice alfredo la cantidad de diamantes que se encuentran en los cofres por el mapa depende del rango o nivel no eso yo eso es random hay días que hay días por ejemplo que me tocan cofre que tienen 20 diamantes o más y hay días que me tocan cofre que solamente tiene dos diamantes o sea es como rando no es por un nivel porque si no yo estaría si por ejemplo fuera por el rango nivel yo estaría repleto de diamantes por el nivel de mi cuenta digamos algo así no pero no es rando en el rando salió para emir ff que siempre está activo salió para darkus salió para israel line es salió para leandro para júnior con celos gigante gracias por llegar bueno vamos viendo esta flota me está atacando con mecas y granaderos por lo que veo no está nada mal no está nada mal pero ese combo no va a aguantar mucho más el meca ya desapareció con dos tiros de cañón destructivo y esos morteritos que también tienen los suyos los morteros también amigos tienen los suyos listo creo que estará la 5 nos vamos a la penúltima ahora vamos a las 6 si no me equivoco solamente amigos en la orilla de la playa se acabó todo no pueden pasar más que la orilla de la playa llegan a barrer y no pasan hasta ahí vamos por la número 6 esto ya es cosa seria acá ya mete abuelos y mete antorchero ojo que acá me puede dar una paliza hammerman acá me puede dar una paliza vamos a verlo arranca shockeándome de una ya el conmo wow ese antorchero amigo dos troncazos del destructivo y palmó eh palmó y también los cañones boom le pegaron durísimo pobre antorchero eh ahora amigos mete ya los abuelos que los abuelos es una tropa que 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 mete fuerte mete más zucas más fusileros ojo que aquí se viene potente el ataque ya aquí se puso bueno mucho fusi ojo amigos mete más fusileros más zucas esto sí que está bravo ya esto está bravísimo amigos creo que ésta sí me puede dar una paliza de verdad mucho fusileros y mucha azúcar metió eh mucho bueno logró barrer meto a la entrada sin tanto lío y ahora vamos a ver porque ahora me queda solamente un poco de defensa al final y nada más así que yo creo que aquí amigos me puede dar una paliza el hammerman vamos a ver qué pasa por suerte amigos veo que no hay médicos así que los fusileros van a ir muriendo en el camino unos cuantos van a morir en el camino ok hay unas zucitas también van palmando en el camino uff esto no me gusta amigos quedan mucho abuelos todavía por liquidar ahí eh aquí con las minas van a morir seguro todos los fusileros y tal vez la mayoría os que viene ese lc ahí se llevó varios nada y bien ahí las minas amigos wow chau fusileros chau zucas quedan solamente los abuelos chau fusileros y ahora los abuelos amigos palman con las minas la verdad que excelente excelente el diseño que me recomendó marito esas minas muy bien colocadas para parar fusileros para parar su casa el toque y todavía amigos queda un destructivo ayer y esos abuelos ya están sentenciados ya está ya está ya está igual tengo dos cabiones más hay nada que hacer nada que hacer la verdad que el diseño con las minas puestas ahí para recibir fusileros su caso que quede guabuelos palman palman es increíble yo pensaba que se venía la cosa fea pero el diseño potente el diseño de marito muy bien bueno llegamos a la última amigos vamos a ver con qué ataca aquí no no tengo oro que pasó vamos a esta en la última nos ataca con tanques crioniera médico antorchero fusileros granadero y guerrero si mete de todo en la flota número 7 vamos a la última amigos y a ver qué tal nos va por aquí arranca ya metiendo tanque antorchero si no voy mal y fusileros si hay dentro del antorchero muy bien bueno el antorchero ya palmó está metiendo fusileros con guerreros para hacer distracción nada mal mucho fusileros bien más guerreros más granaderos hasta ahora no vi si metió las crionieras no las metió yo creo que va a meter ahora una oleada más con las crionieras y tal vez sucas o capaz que más tanque o granadero a ver faltan las crionieras ahí vienen las crionieras con más fusileros y con granaderos y médicos nada mal esta se ve potente amigos e esta sí que se ve mucho grana mucho gran amigos esta no sé vamos a ver qué pasa porque aquí hay mucho grana y las granas se van a limpiar estas minas el problema de que los granas van limpiando minas y se me puede complicar aquí la cosa vamos a ver qué pasa los fusileros van a palmar obviamente los guerreros también las crionieras también pero los que van a quedar con vida van a ser los tanques y los granas así que veremos amigos que es uy y veo que el destructivo ya está ya me han tirado un cañón boom me han tirado una metra y el destructivo está nada nada de caer a ver qué pasa amigos aquí me van a tumbar la base amigos la fase 7 si me la va a tumbar amigos me tumbaron la base la flota número 7 del hammer man bueno amigos he modificado el diseño he quitado el diseño marito puse mi diseño antiguo el que siempre utilicé para hammer man vamos a ver si ahora cambia la situación a ver si puedo defenderme de manera decente y a ver si puedo combatir una flota número 7 del día de hoy que la verdad que se vino bastante pesada vamos a ver qué tal me va arrancó con todo el hammer man ya me de entrada amigos me quitó un se quitó un montón de minas que tenía y en la entrada nada mal la verdad y miren ese yo que mete aquí me choquea dos prototipos y el colmo este hammer man está picante este hammer man no repite lo mismo hace rato en el ataque anterior que me hizo el ataque malito no shockeaba tantas veces los colmo y eso ya va tirando todo eso que importante está muy pícaro este hammer man está muy pícaro muy vivo bicharraco le tiró al menos mal que puso en llamas ahí ok la última oleada amigos usileros crionieras y granaderos última oleada se vino con todo bueno me quedan todavía los cuatro cañones destructivos en la defensa a ver si se apuran los destructivos y le meten duro bien ahí a comparación amigos de la base de marito como que este diseño aguanto mucho más para este hammer para esta flota este diseño todo compactado aguanto mucho más que el de marito por lo menos le ha quitado mucha más tropas que hace rato no pero igual parece que me va a terminar tumbando el diseño igualmente me quedan dos cañones destructivos un conmo bueno ya me quedan solamente los dos cañones destructivos y parece amigos que lo conseguimos el cañón destructivo se va a afundar los últimos granaderos ok amigos ahí está el cañón destructivo se ha afundado todos los granaderos y que quedar aquí quedan bueno si quedan granaderos igualmente pero estos granaderos se le va a ir el tiempo prácticamente luchando contra estas defensas ok y todavía falta el cuartel así que no creo que le dé el tiempo miren esto encima bajan bajan a pelear contra el cañón destructivo y se va a terminar comiendo a todos excelente bueno amigos tienen ahí mi diseño viejo que yo no tengo por ejemplo yo no tengo estatuas azules sí y este diseño me ha funcionado igualmente para defender la flota número 7 del día de hoy que vino con mucho fusilero vino con mucho granadero vino con todo muy potente le quedan solamente dos granaderos que con los 40 segundos que le queda amigos no vale no va a lograr tumbar tumbarme el cuartel así que bien lo hemos conseguido hemos podido superar el hammer man pero sí que igual que ha costado porque el diseño marito lo probé como cuatro veces con el diseño marito y no funcionaba ahora cambia al mío y ha funcionado con cuatro cañones destructivos ojo que igual no le tomó toda la tropa este hammer man por más que tenía los cuatro cañones destructivos vino con mucho fusil entonces tenía bastante ventaja este happen man ok así que nada el próximo lunes lo probaremos amigos con cuatro dinamiteros si el próximo lunes le voy a cambiar todos los prototipos a hammer man le voy a meter cuatro dinamiteros y a ver qué pasa después vamos a combinar después la próxima tal vez le meto dos dinamiteros dos destructivos y así iremos probando y a ver qué pasa y en otras le podemos meter cuatro termotanque y así le vamos a tratar de sacar provecho a los cuatro prototipos contra hammer man y a ver cuál es la mejor configuración en defensa para aplastar a hammer man sin problemas ok ya poco iremos viendo así que nada cualquier duda pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios les recomiendo mi diseño que sin estatus azules nos pudimos cargar las siete fases así que un saludo para todos ustedes un abrazo gracias marito por hacerme el aguante como siempre y nos vemos más tarde en el próximo vídeo que va a ser de el boom beach front line chau chau